hasta que ando trabajan samuel ahora y milagro que se les invitó que lo mamá que le gusta la salchicha me gusta la carnet para mí a mí me gusta la carnet de la mano una chuletita de puerco mira mamá mira, yo me salió desmolado a mí me gusta el roque, el paquete y mi papá no, no se tola no, no se tola no, no se tola no, no se tola no, no, no se tola no, no se tola mira mamá mira mamá no, no se tola ahí van, ahí van los quieres que más? no, no que también ah sí, sí, acá quiere otra ahí les quiero una vez un más que le levantó mucho allá y las brazas un poco acá ajá quedó quedó para allá todo ¿qué tienen todas las cosas abajo? no, no para acá nomás en otro video en otro video ahí van a ver como van de bonito bolita se va a comer samuel carmelo ahora no hubo mira nomás son de cuchi verdad si las todas son de puerta no son de burro te voy a dar papá vas a tirar allí tu mijo gracias a todos que ahora si va a llover si gracias a Dios anoche llovió sereno anoche y a llovito a veces y a llovito y a llovito además no llamo ni llamo no porque él es el que no hace llover ah si es un lugar malo dile y llamo si era bueno el diablo era bueno hoy si hoy si como sabe de eso ahí no not ya el diablo dia ¿Quién? Un llavo. Ah, el diablo te va a llevar a su territorio. Dice que sí eres malo. Tenemos que compartir lo malo, bueno. Tienes que compartir bien para que no seas malo, ¿verdad? Tenemos llavo titallo. Esa bolita. Hay que comer chile bueno. ¿Quieres comer chile bueno? Sí. Sí, leendo. Le vamos a decir si quiere leer. Y si no, ya no, ya todo es malo. Cómite algo, Samuel. Miren, mi tío. Estoy echando taquitos de cueritos, miren. Y la tortilla nomás está muy tostadita, ¿no cree tío? Ahí la están calentando. Y le echa limón y sal. Prepara. Acá están bien. Ahí están los cueritos y los están calentando. Están calentando las tortillas también. Y acá están los chiles. ¿Le vas a echar limón y salón? O nomás así. Ahí está Samuel. Y ya están los niños, miren, comiendo. Saluden. Dile hola. ¿Eh? Dale, dale pues. Dale, buena carne. Dale, buena carne. Dale, buena carne. Dale, buena carne. ¿Está buena? Sí. De él que se suscriban a canal y a tu tío Elmer. De este canal. De el gordo y la flaca. De el gordo y la flaca. De el gordo y la flaca. De la flaca. ¿Eh? Mariel y la flaca. Ajá. Y mi tío de margen es el tío. Lo quiso hacer. Lo quiso hacer. ¿Tu tío Elmer es el qué? El blaco. El blaco. El gordo y la flaca, a ver, ¿cuál es tu tía Elmer? El gordo El gordo y la flaca Ándale, ya te voy a machurrar la mime allá Ay, 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 está sin harta calor, corto Sí, pues, se puso el chornoso No, porque quiere llover, se nubló ahorita para acá Pero para allá no Acá hay salchichas Están frías ¿Desde aquí? Ah, porque queda todavía en calia ¿Ya echaste sal? Ya Ahora sí, cómelo, pa' ver Está buenito Está buena Pero el sabor son las venitas y la carnita Dejó puro chile verde No más Imagínense con las venas va a estar más picoso Se mueve casi no come picoso Bueno, mi gente ya viene lloviendo, miren Creo que para acá para Jucos Creo que para Jucos viene lloviendo Está bien bonito, está bien bonito el cielo Bueno, mi gente ya estuve un rato aquí con los compadres Ya se está, ya está queriendo llover Y ya me voy para la casa Ya anduve acá todo el día Bueno, llegué como a las 11 Y anduve aquí con ellos Y usamos una carnita asada Y ahí tuvimos un rato platicando con los compadres Y ya me voy para arriba Antes de que me agarre el agua Y ahorita voy a pasar a echar gasolina Ok, mi gente ahí estamos Miren, ya viene lloviendo Todos esos recortes del agua Está allá, hay agua, eh Sí, ya viene Sí, ya viene el agua Sí Allá en la Nespa está lloviendo harto, gracias a Dios Miren, está lloviendo bastante Para la Nespa, miren Todas esas aguas Ahora sí Se viene el agua Sí Está lloviendo Para la Nespa Miren, cómo está Está lloviendo Acá está el sol Sí, está lloviendo mucho Ay, qué tronidas son Miren, mi gente Llegamos, vamos Porque quiere llover Mira cómo está el aire Mira, está bien grande, ¿sí? Mira, de relapadones Ahí estamos No, hombre Viene un Bastante agua Ay, qué lástima que Ya está, que era un poco Para la milva ya está Bueno Se perdía para que Llene el maicito Que ya está Guajado Perdía para que llene Y para que Haga agua Para la cuarela Así mero Bueno, aquí andamos En Valderrama Ya en la salida De Valderrama Ya me voy Para la casa Así mero Ya está lloviendo Para acá Haciendo harto viento Un tormentón Qué bien El tormentón Mi gente Se aproxima Está fuerte el viento No es despacio Oh my God Uy, nomás Qué gotonona Mira Híjole No, hombre Ahora sí Agarró el agua Pocá Paseando Ya andamos En el ojo De agua Estamos en el ojo De agua Mi gente Está lloviendo Miren Qué bonito Lástima que No llueve Fue al mes La tardada Pero bueno Está lloviendo Mira nomás Ay, lo siento Está lloviendo fuerte Miquel Miquel Calma y nos aparecemos Qué rayos No llueve Mira Truendo Truendo Aquí venemos Llegando Al porto Teng La tienda La famosa Miquel 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad ha llovido bastante para acá miren pura agua ahí por... que agua herida ahora si ahora si tiene el agua la carretera bueno mi gente todo septiembre no llovió para venir a llover ahorita el día 3 de octubre el día 3 de octubre viene a llover todo septiembre no llovió nada ahorita nos está lloviendo la verdad miren hasta ahorita nos está lloviendo miren ahí está la entrada para allá para el gallo miren ahí está la... la hueita miren hombre aquí se ve aquí nos la va por toda la carretera miren por eso está ya bien de lado la carretera bueno mi gente ahí está la meta miren está jodido ya le está parando de llover aquí ando cerca cerca del zapote ya voy a llegar aquí al zapote es un palo es el zapote estaba tío que gusto da ver la agua la verdad que gusto da ver la agua la verdad ya le paro de llover ya le paro de llover no pues la verdad estaba muy caliente estos días estaba muy caliente la neta ya mucho vio hoy realmente Dios va a refrescar porque si llovió bastante ven ahí ustedes pueden ver porque si llovió bastante fuerte así no era humillante si llovió que bueno gracias a Dios que llovió pasando aquí el bar parece que está en un cerco grande dice que nunca me había tocado andar manejando y que estuviera lloviendo ahorita creo que la primera vez que tengo aquí y le estoy grabando bueno creo que se mira bonito bueno mi gente llegué aquí a la casa creo que se fue la luz se fue la luz mamá si si se fue la luz aquí no puede haber ni un trueno oh my god ni un trueno porque la luz se va andamos sin luz no hombre que luz tan malanga tenemos la neta oh Dios mío está floreando los cueramos aquí andamos aquí andamos ya llegué a la casa gracias a Dios el oso es todo oso sin amero manda un saludo así es mi gente aquí andamos ya ya llegamos a la casa vamos a meternos para adentro mira le dio gusto verme cálmate no te me vayas a brincar porque me vas a ensuciar abra la puerta ahí más oh my god aquí le trae más carnita seca una carnita seca perdón por un aporreado andamos en lo oscuro en lo oscuro andamos miren cayó bastante agua la verdad si también llovió bastante y todavía va a seguir lloviendo que bueno gracias a Dios gracias a Dios la verdad si si para que haya para tomar y para los animales porque la neta ya tenía como un mes que no llovía y ahorita está lloviendo bien ahorita pues ahorita yo veo penas como se va a llover esto ya está serenando eso no me hace daño después la luz salió era nomás que rayón ¿Vale? ¿Vale?